todas las plataformas. Hablamos ahora de lo que fue la mayor goleada histórica de la Universidad de Chile. 10 a 0 sobre Simbarón con un partido oficial, que es lo que vale. Uno encuentra amistoso a lo mejor con una diferencia mayor, sobre todo en los primeros años de historia de la U. Pero si uno va revisando antecedente, los más cercanos son el partido del 2016, donde le gana 8 a 1 a Mojiguens por el torneo. Luego hay un partido en el 66, donde también gana 8 a 1, y el 62, que derrota 9 a 1 a Magallanes. Todos equipos de otra categoría. Hablamos de 100% profesionales. No era así, Simbarongo. Pero sí, yo quiero destacar algo. Más allá de la contundencia, de la diferencia de plantel, y todo lo que ustedes quieran marcar, yo creo que aprovechó la oportunidad Asadi. Yo creo que es un jugador que tenía pocos minutos, que no venía en buena consideración el técnico, hizo un tremendo partido, fue el gran asistidor que tuvieron los jugadores de azul el día de ayer, hizo ver mejor ofensivamente a su equipo. Y aparte de eso, yo siento que lo tomó 100% profesional, como el resto de los jugadores de la U. Pero él, con el compromiso de mostrar lo que no había hecho en el torneo Bazaar. Es que creo que es súper importante. Yo creo que la consecuencia del discurso de Pelegrino le ha venido bien a los futbolistas jóvenes de la U, porque también lo aprovechó Huerta, lo aprovechó Renato Cordero, que hizo un trabajo en la mitad de la cancha. Me sorprendió. Sí, sí, pero ya lo había hecho bien en el partido que había jugado en Argentina, con River, ya lo había hecho bien. Lo había destacado incluso el propio Saldivia. Yo creo que ese mensaje del esfuerzo, del aprovechar la oportunidad, de la consecuencia en ese discurso de Pelegrino, le ha venido bien a esos futbolistas, le ha venido bien a Osorio, le ha venido a todos los jugadores. Entienden que hay una consecuencia y una congruencia en el entrenador, y que, bueno, ahí obviamente esa diferencia se marcó desde el comienzo. El resto, no hay mucho análisis del juego. Lo que yo destacaría es que dentro de, ha ido cambiando y le ha entregado herramientas diferentes al equipo en los sistemas. Recordemos que arrancó con un 4-3-3, después cambió este 4-4-2, y ahora ha jugado con un 4-4-2, pero con Asai como punta rombo y bien libre. O sea, la U ha ido entregando, o Pelegrino le ha ido entregando a la U recursos que antes no tenía y que el equipo adapta bien, o sea, adapta bien a esos cambios que tampoco son tan extraños, que el año pasado con Sebastián Miranda jugó con ese sistema, pero también adaptándose a los futbolistas que tiene, ha mostrado flexibilidad, me gustó eso, como globalmente. Ahora la gran interrogante, y que ya la podrá contar Cavi durante la semana, a quien aprovecho a mandarle un saludo porque ha tenido unos días algo complejos, así que un abrazo grande para Cavi. El tema de qué va a pasar con Asai el fin de semana, ante Audax italiano, domingo a las 3 y media, ¿estará la posibilidad de incluirlo como titular o esta posibilidad que te da la Copa Chile de sumar muchos minutos, de utilizar a jugadores que tú no vienes utilizando, de que vuelva a aparecer un Renato Huerta, por ejemplo, que Lucas Asadi sea titular? ¿Da esta actuación que es tan difícil de analizar por la diferencia gigantesca que existe, por las características del rival, etcétera, para que un futbolista como Lucas Asadi sea titular el día domingo? Porque para el gusto, para el paladar de muchos de los que nos gusta el fútbol, siempre queremos ver un futbolista como Asadi dentro de los 11 titulares. Pero no necesariamente es lo que el técnico quiere para su esquema, para lo que utiliza, o lo que ha venido mostrando Pelegrino. ¿Le alcanza esta actuación para ser titular? Yo creo que él responde a la altura de su juego. También responde con una buena actitud que es fundamental. De hecho, cuando hace el gol es como que la celebración del gol es como bronca, así como bueno, desahogo bien canalizado. Pero claro, el rival es difícil de analizar por la diferencia que hubo. Para que él ingrese hay que sacar a alguien. No sé si está con alguna baja la U para el fin de semana, pero hay que sacar a alguien que esté jugando mal, o que hay un argumento para decir, ¿sabes qué? Vas para afuera porque... Y yo creo que la U ha ido funcionando bien. También eligió un sistema, el equipo le está respondiendo ante eso que propone el entrenador. Entonces yo creo que esto hace bien para la competencia interna. Ante cualquier descuido, ante cualquier baja de rendimiento de algún futbolista a la mitad de la cancha, Sadi claramente puede ser titular, pero también creo que hay que tener argumentos para. ¿Cuáles son los titulares en la U? Ojea, Poblete, Mateos y Osorio. Ya, de ahí, ¿quién tendría que salir para que entran a Sadi? Depende del sistema que quiera. ¿Dónde lo vas a poner? Lo vas a poner con un 4-4-2 como viene jugando la U. Que al final, yo, para mí, en el retroceso son dos abiertos, pero Mateo no juega en la banda, Osorio sí más cargado a la izquierda. ¿Pero se va a recuperar Osorio de aquí al fin de semana? Por eso te digo, si no llega, seguramente Sadi va a entrar en el equipo. El tema, el tema que podemos después estar teniendo otro debate, porque sea esta situación física de Osorio, el que juega, no necesariamente porque lo carga una banda, pero que tiene las posibilidades de jugar más libre, porque Mateos tiene responsabilidad en el retroceso, Poblete tiene mucha responsabilidad en el retroceso, de hecho es muy mixto, y Ojea da el volante tapón, y Ojea da el volante tapón. O sea, por esa característica, y dada, y sumada a esta situación. Y si termina quedándose de puesto a Sadi, vamos a estar hablando después de Osorio. Es como adaptar que puedan compartir con vivir en cancha, más allá de que no va a tener a Fernández, porque también se podría dar la posibilidad de que Osorio juegue como un segunda punta más adelante, no sé, porque Fernández no va a... Ah, no, si Fernández... Pero es un buen problema para Pelegrino, o sea, mira a los jugadores que estamos mencionando, y decimos, bueno, ¿dónde entra? ¿Por qué? Porque el equipo está funcionando, y tiene muchas más variantes que el año pasado. Recordemos que el rombo de Miranda, el que salva del descenso cuando la U empieza a ganar ciertos partidos importantes, como por ejemplo el de Serena allá, es con Ojeda, Poblete, Osorio, Asadi. Claro. Ese era el rombo. Entonces, me dicen, bueno, pueden jugar. Claro que pueden jugar. Claro. Pueden convivir, sin duda. Sin duda. La otra ventaja de la U es que hay que sumar el amistoso con Rear Plate, que también jugó con varios jóvenes, y jugó bastante bien. O sea, hay dos partidos que los jóvenes han sabido aprovechar la oportunidad que le ha dado el técnico. Ahora, en la realidad de campeonato nacional, ante Audax el fin de semana, tiene mucho valor mejorar. Porque la sensación que quedó en el partido con Copiapó no fue buena. Lo que había mostrado en el clásico con Colo Colo tampoco fue buena. Entonces, ahí también tiene que mostrar un alza Universidad de Chile. Es cierto. Recordemos que juega con el Audax, como tú bien marcabas, y la dúo va a ser la recuperación o no de Osorio, que no pudo estar por problemas físicos ante Chimbarongo. Oye, para destacar, yo decía, de los equipos que enfrentaron a los grandes, todos los arqueros eran buenos. Borges, Suárez y López. ¿Cierto? Incluso, con los diez goles, ayer López me parece que era arquero, no, Borges, Borges, extraordinario. Borges era el de Colina. El de ayer era López, y Suárez el de Santiago City, formado en Católica. López, muy bien. Si no hubieran sido catorce goles los de la U, o quince. Increíble. Sí, me gustan los gestos que tienen los futbolistas ya de mayor recorrido, que están en otro nivel de jerarquía también, como Campos ayer, y otros futbolistas más de la U que se acercaron al arquero de Chimbarongo. En el fondo, una palabra de aliento de un futbolista así, que tú lo miras para arriba y dices, bueno, yo quiero llegar allá, un espaldarazo, una palabra te puede ayudar en momentos así, donde tuviste diez goles en contra. O sea, evidentemente, el factor emocional está en baja, y me gustó porque pasó lo mismo en el Colina de la Universidad Católica. Bueno, pero hay una diferencia. Sí, sí, sí. O sea, aún marcó la diferencia que hay, diez goles con su barroco, está bien. Debe ser lo que existe hoy. La Católica no fue campeona de representar eso. No, no, si querés entramos ahí, si querés entramos ahí, lo que yo te decía en los penales, que San Pedro y Santos, y como que le dan...